¿Qué son los alimentos que elaboramos en líneas? La buscamos con ellas, que el público cuando las pueda observar note la fibra del contenido, del sabor, la fruta que estamos anunciando, preparando o invitando a consumir. Vienen en conserva y vienen también en turroncitos. Entonces si desea la puede consumir en agua caliente o directamente. Esto nos hace diferenciar en el mercado de la línea de aromáticas o en el mercado de tés que en ningún otro espacio la vas a encontrar para consumir. Porque difícilmente uno puede consumir una tizana. En estas aromáticas de alerio nutricional sí las puedes consumir directamente o disolver en agua caliente. ¡Gracias! ¡Gracias!